Hola, ¿cómo están? Soy Lupa de TEDIC y seguimos en nuestro taller de protección digital. Recordemos nuestro objetivo, que es adquirir prácticas y aprender herramientas para mejorar nuestras capacidades de protección digital, tanto individual como organizacional. En esta ocasión queremos... vamos a ver qué es el phishing. Bien, que esto es importante porque es una de las técnicas justamente para poder... una de las técnicas que buscan... que son más habituales para atacar a los usuarios, a las personas, a las usuarias, y así obtener información relevante, personal, para después realizar este... diversos tipos de ataques. Ustedes, de alguna manera, ya han sufrido este tipo de ataques, pueden haber sido telefónicos, pueden haber sido por correo electrónico, incluso los más nuevos por whatsapp también. Y bueno, vamos a ver algunos consejos ahí para protegernos de estas técnicas. Bueno, esto es básicamente, la idea del phishing es esto, ¿no? Es un montón de actores maliciosos que están intentando pescar a alguien. No necesariamente eso es un ataque dirigido, pero sí las personas que estén menos protegidas y que tengan menos conocimientos son las que están más vulnerables, ¿verdad? Entonces nos preguntamos, ¿qué podemos hacer contra el phishing? Bueno, una es adquirir conocimiento de base, entender un poco más cómo funciona el ciberespacio, cómo funciona internet. Después contar con algunas herramientas de apoyo, que vamos a ir viendo, alguna, y fundamentalmente entrenar, entender qué tipos de ataques hay, son más habituales, y, bueno, prepararnos contra eso. Vamos un poquito por el primero, ¿verdad? Conocimiento de base. Algo importante que hay que tener en cuenta es, muchas veces vienen los ataques de phishing, o sea, por whatsapp, por correo, vienen por enlaces maliciosos. Entonces, hay que tener mínimamente claro cómo funcionan las direcciones web, ¿verdad? Las direcciones que uno o que uno coloca en el navegador, que básicamente consta de esas partes que están ahora mirando ahí en pantalla, ¿no? El protocolo, que a veces incluso eso no se ve, pero lo vamos a profundizar después. Pero sí lo que es importante es que esté un candado, si no se ve el HTTPS, sí que tenga un candadito verde. Después un prefijo, que puede ser cualquier cosa, pero que habitualmente o históricamente las páginas web eran empezadas con www, después algo que es el nombre, propiamente dicho, del sitio en el que quiero entrar, y después algunos sufijos, sufijo.com, sufijo de país. Esto tiene nombres técnicos, pero los simplificamos ahí justamente para poder entenderlos, porque si empezamos a poner nombres complicados a todo esto, es más difícil de entender. Y al final no aporta mucho. Entonces, vamos a mirar algunas direcciones que son correctas. Por ejemplo, vamos a enumerarlas de arriba hacia abajo todas. La primera tiene el protocolo, tiene el nombre y tiene el sufijo. Lo que no tiene es un prefijo. Esto está bien, igual. Igual funciona. Eso es importante saber. En ese caso es una web, una proveedora de servicios de hosting que se llama Madix, una proveedora comunitaria. Por ejemplo, el segundo tampoco tiene prefijo, tiene el nombre que es peer2 y tiene un sufijo que es social, que ese sí es de los relativamente nuevos, no tiene muchos años eso. Los tradicionales eran los .com, .net, .org y .edu y ahora aparecieron un montón de cosas nuevas, de sufijos nuevos que son, en este caso está social. Y eso también es válido. El tercero es un proyecto de TEDIC. Ahí si lo ven, tiene el protocolo y después tiene un prefijo que corresponde, de alguna manera viene a denotar un subdominio de TEDIC.org. Entonces, en particular, ese tipo de cosas lo usamos para proyectos específicos nosotros en TEDIC. Entonces, vamos a tener dos, más de dos, pero por lo menos dos. Por ejemplo, www.tedic.org, esa es la web principal. Y datacuentas.tedic.org es la web de un proyecto, de un subproyecto, digamos, o de un subdominio TEDIC. Después la siguiente, esa tiene más componentes. Fíjense que ahí empezamos a agregar cosas. Tenemos el protocolo, tenemos el prefijo que corresponde, en este caso lo usaron para denotar el idioma, el nombre que es Wikipedia, org que es organizacional y después viene la barra y ahí vienen varias cosas. Y esa parte que es después de la barra, realmente puede tener muchas cosas. Muchísimos. Puede ser muy largo, 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 de cientos de caracteres. En este caso tiene dos palabras, wiki, no tres. El pez barra y el pez ilex paraguayensis. Paraguayensis, perdón. Esa dirección corresponde con el artículo de la yerba mate, que está en la wiki, correspondiente a la wikipedia. Ese es más o menos cómo se puede leer ese enlace. El siguiente es de un medio de comunicación alternativo que se llama La Poderosa, en Argentina. Y eso se puede, hasta ahí también lo mismo, ¿no? Protocolo, el nombre, punto org, el tradicional punto org, pero además se le agrega el sufijo de país, punto arg. Y después viene la barra y después de la barra viene una organización de año, mes y el nombre del artículo, Día de la Mujer Indígena. El siguiente, ya simplemente para dar algunos ejemplos, htps, también, set, que es de la Secretaría de Tributación del Gobierno de Paraguay. O sea, punto go, que por algún motivo en Paraguay se utiliza la nomenclatura inglesa, go, de government, y punto pi de Paraguay. Y la última, es un motor de búsqueda chino que se llama Baidu, y nos pusimos también un paraguay que también es válido, que a veces no utilicen el htps. Entonces, el htp, es el protocolo, el prefijo w, el nombre Baidu, y eso fijo punto com. Bueno, ¿y qué diferencia de las direcciones correctas de las incorrectas? Bueno, por ejemplo, podrían tener errores de tipeo, y no sé, tener algún carácter no permitido en el nombre, por ejemplo, Madix, ahí entre medio, si tuviera un signo de interrogación entre medio de la A, probablemente eso no estuviera correcto, o en el protocolo poner 3T en vez de 2T, tampoco sería correcto, o las barritas, estas barritas de acá, en vez de ser doble barra, una barra, o tres barras, esos serían ejemplos de direcciones mal formadas, pero hay direcciones web que si bien son correctas, están correctamente armadas, son engañosas, o son falsas, buscan engañar a los usuarios, y a los usuarios. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en comparación con el ejemplo anterior, como una contraparte, vamos a dar algunas, yo que sé, 4, por ejemplo, que buscan engañar al usuario, si se fijan, el primero está muy bien formado, solo que en vez de tener una X, Madix, tiene dos X, entonces alguien, si quiere entrar a Madix, y sin querer, o porque le manden un enlace, o porque sin querer tipea una X de más, de repente puede estar entrando a un sitio falso. En este caso, creo que no existe, pero lo poníamos como justamente, como un ejemplo, de lo que podría pasar. Lo mismo en el segundo ejemplo. Wikipedia, si una persona lee rápido eso, podría pensar que es el mismo artículo, pero sin embargo, cuidado porque en vez de la I, de la tercera I de Wikipedia, aparece un 1. Y eso también podría ser, alguien que esté mandando un enlace malicioso. En la tercera opción, ahí está, es correcto el gubernamental, pero, porque está en español, pero esa no es la que usa, el Estado paraguayo, para sus sitios gubernamentales. Entonces, esa es muy difícil que exista, porque realmente, bueno, es una larga explicación, pero es probable que esa no exista, pero sí que, que presten atención, a ese tipo de posibles cambios, en las direcciones. Y, si se fijan en el chino, que le dejé, sin querer le dejé los paréntesis, la explicación no es el motor de búsqueda chino, porque si miran, el motor de búsqueda chino era .com, y este es .net, por lo tanto, es falso entre comillas, o es engañoso. Entonces, parte de este desafío es que ustedes entiendan a dónde están yendo, y que no les estén mandando a una dirección falsa. Eso es como, como uno de los primeros puntos que marcábamos, para poder combatir el fiche. El otro puede ser alguna herramienta de apoyo para detectar este tipo de direcciones falsas. Entonces, les quiero mostrar uno que se llama Surelight Click, que sería en español como debería ser Click. Y ahí, hay un par de capturas. A la izquierda, ustedes están viendo aquí, que, no se lee, pero había un enlace que a mí me había llevado por correo electrónico, y le posee aquí, en la plataforma, y me dice que hay un 94% de probabilidad de que este sitio sea falso. Perdón, este de la izquierda. Falso. Y acá en la derecha, lo mismo, hay un poco menos de la probabilidad, pero también, un 53%, acá es muy alto, igual el número, la probabilidad de que el sitio sea falso. En ambos casos, la plataforma nos recomienda no hacer click, no hacer click. ¿Está? Si quieren, lo podemos ir a ver al entorno de pruebas. Vamos a verlo en el entorno de pruebas. Y ahí está. Ahora estamos en el entorno de pruebas. Aquí estamos en should I click or not. Y acá tenemos, quiero mostrarles, una captura de pantalla que me llegó justamente ayer, que decía desde una dirección que se llama contacto arroba accesofinanciero punto com me dice que me llegó una factura y me deja el enlace para descargar junto. y bueno, a cualquier persona que le lleve una factura va a querer hacer click ahí. Entonces yo lo que hice me copié ese enlace que lo tengo por aquí para probar en la plataforma should I click a ver que ocurre, ¿verdad? Vamos a pegar la dirección aquí y vamos a decir que la escane. Esto puede demorar un poquitito y ahora vamos a ver el resultado. Bueno, ahí está el resultado que dice que no deberíamos hacer click, ¿verdad? El 96% de que sea un sitio malicioso y bueno se puede leer más información aquí en el enlace, etcétera, pero digamos lo interesante que queríamos mostrarles es la herramienta y que de alguna manera es como un apoyo para poder hay veces cuando nos quedan dudas para por lo menos apoyarnos en eso y bueno saber si si vale la pena si estamos en un riesgo, ¿verdad? Bueno, y el tercer punto de lo que veníamos conversando es el tema del entrenamiento. ¿Qué es entrenamiento? Bueno, le vamos a mostrar un par de herramientas que permiten justamente aplicar este conocimiento que estábamos hablando de las direcciones y los posibles tipos de ataque para protegernos para protegernos de este tema de phishing. Así que volvamos al entorno de pruebas y vamos a mostrarles esta primera que está ahí en la presentación como enlace que dice puedes detectar cuando te están engañando entonces hacer el test esto es lo que les recomendamos que lo hagan ustedes o incluso también con todo el equipo si es un equipo de trabajo valdría la pena hacerlo entonces bueno, vamos a pedir este nos piden que pongamos algunos datos y correo porque es pruebas nomás y vamos a empezar entonces empieza con un correo electrónico que dice que incluye un documento de Google asegúrate de comprobar las URL que significan las direcciones y a los enlaces situando el cursor sobre ellas o manteniendo pulsado de manera prolongada bueno, nosotros tenemos que leer esta parte de aquí y decidir si es phishing o si es legítimo entonces acá lo que nos dice que un tal Luis Gómez con esta dirección Luis Gómez 8000 nos mandó y podemos abrir aquí por si hay algo extraño pero parece nada extraño por aquí un presupuesto entonces una tendería a hacer clic aquí pero si miramos allá abajo a la izquierda en grisecito y se fijan dice http dos puntos barra barra para empezar ya no tiene la S y Drive sí tiene la S de HTTPS y se fijan hay una trampita porque en vez de decir drive.google.com que sería la dirección correcta o por lo menos sí la dirección digamos correcta de Drive dice drive-google.com y esa diferencia no es menor eso justamente hace que este no sea el sitio en el que nosotros queremos ir que es Drive sino que sea uno falso entonces decimos que esto es phishing y decimos más información y ahí nos explica justamente lo que yo les acabo de decir este sería el siguiente y se los dejamos para que ustedes lo haga después el segundo enlace que está en la presentación es este es también un test de phishing de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos y tiene una dos tres cuatro cinco preguntas no es tan bueno como el de Google pero también está interesante que lo hagan entonces les dejamos las dos herramientas para que las prueben y volvamos a la presentación y para ir terminando vamos a ver qué conceptos clave vimos hoy bueno entender un poco el concepto de phishing y para eso es importante entender cómo funcionan las direcciones web qué es una dirección web y en líneas generales cómo cómo funciona bueno recuerden como siempre cualquier pregunta o sugerencia nos escriben que les vamos a contestar que pasen una linda jornada